Deja pecar tu cuerpo Sobre mi piel de ansiedad Déjame llenarte de mi paz Que mi gozo sea el tuyo Quiero ser primero Solo y nada más Deja que te haga mía No te engañes por favor Sé sincera alguna vez Tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre Exclusividad Y juntos cruzar la frontera Que la niña quede atrás Desordenarte Quiero alborotar tu pelo Ser tu pena desangrante Y tu noche de desvelo Desordenarte Hacer que tu ángel quiera Malgastarte a mi manera No parar hasta que quieras Deja que pueda Deja que te haga mía No te engañes por favor Sé sincera alguna vez Tienes fuego en tu interior Tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre De exclusividad Y juntos cruzar la frontera Que la niña quede atrás Desordenarte Desordenarte Quiero alborotar tu pelo Ser tu pena desangrante Y tu noche de desvelo Desordenarte Hacer que tu ángel quiera Malgastarte a mi manera No parar hasta que quieras Deja que pueda Amarte Siempre DJ Desordenarte Déjame desordenarte Déjame que te haga mía Para siempre en un instante Desordenarte Déjame desordenarte Y que este desorden sea El comienzo de algo grande Que ese es el amor Que eso te ama No te alegres No te ayuntas Que eso te ama Número en el alma Yo te alegres Que eso te doy Déjame desordenarte, déjame desordenarte, déjame alborotarte, deja que te haga mujer Desordenarte, déjame desordenarte, déjame desordenarte, deja que te llene de mi paz Desordenarte, déjame desordenarte, déjame que te acaricie Desordenarte, déjame desordenarte, déjame desordenarte ¡Gracias!